¿Usted necesita escuchar una palabra el día de hoy? ¿Necesita escuchar algo? ¿Necesita escuchar un consejo? ¿Una instrucción? ¿Una directriz? ¿Un lineamiento? Mire, el día de hoy vamos a hablar de Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Entonces, ubique su Biblia ahí, vamos a analizar algunos temas, algunos contenidos que son interesantes. Usted se ha dado cuenta que, bueno, yo al comenzar cada año y al terminar cada año, yo siempre hago los análisis correspondientes de qué pretendía al comienzo del año sembrar para que el próximo año se me viniera esa gran cosecha. Yo no soy una persona que espera que las cosechas lleguen del cielo. Yo espero que Dios me dé semillas para sembrar y para esperar aquello que yo sembré. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de las decisiones y de los resultados, podríamos llamarle también. Podríamos también decir la causa y efecto de una vida. Y cuando uno habla de estos temas, es imposible no mirar a Israel como ejemplo. Tomar a Israel como ejemplo siempre es bueno. Tomemos como ejemplo siempre aquel que lo ha hecho mal para nosotros hacerlo bien. Eso no es ser malo. Al contrario, usted tiene que saber, ver que el que lo hace mal, tome el ejemplo y no lo haga nunca como lo hace él. Pero cuando usted vea que alguien lo hace bien, ese ejemplo usted lo tiene que tomar, no lo puede ignorar. Cuando Dios pone a alguien que a usted le está dando un buen ejemplo, usted no puede pasar por alto eso. Usted no puede pasar por alto aquello que está siendo edificante, aquello que está siendo enriquecedor, no podemos pasarlo por alto. Aquel que lo está haciendo bien es digno de admirar, pero también digno de imitar. Por eso, Gálatas, capítulo 6, el apóstol Pablo, siendo un hombre que sabía de estos temas, este análisis que vamos a hacer en esta tarde, tenemos que hacerlo al alero de nuestra vida. Para no tener que mirar a nadie, el día de hoy, miremos solamente nosotros. ¿Qué espero yo del 2020? Pero ¿cuáles son los resultados de este 2019? Desde el primero de enero comenzamos a contar este año y entendemos que nadie espera recibir malas cosechas, malos resultados, nadie espera eso. Pero para que usted no espere eso, usted tiene que trabajar. Para que eso no venga, usted tiene que trabajar. Si usted trabaja, usted va a recibir aquello por lo cual trabajó. Amén. Creo que ningún empleador recompensaría a alguien que no hizo bien su trabajo. Lo más probable es que le remunere lo que le prometió el primero y el día 30 le va a decir, muchas gracias, gusto en haberte conocido, pero no es la persona que yo necesito. No eres la persona que yo necesito. Y escuchar de pronto un discurso de esa naturaleza, una persona podría decir, qué malo él, qué pésimo, qué pésimo patrón. Porque obviamente cuando alguien emplea a alguien, tiene expectativas y Dios también tiene expectativas contigo y conmigo. Dios tiene esas expectativas de padre. Él espera que tú des un buen resultado para que tu vida sea una vida que no tan solamente inspire a otros, sino que también sea una vida que valga la pena vivirla. Porque la vida tiene que tener ese ingrediente, vivirla y vivirla con intensidad. Entonces, todos nosotros podemos tener una opinión acerca de nosotros. La opinión acerca de nosotros tiene que ser una opinión clara, concisa, pero también ajustada a verdad. Entonces, cuando nosotros tenemos una opinión de nosotros, algunas personas podrán considerarse exitosas, pero más allá de lo que tú consideres de ti mismo, el mundo va a comprobar si en verdad tú eres una persona exitosa. Tú puedes decir que eres trabajador, pero la gente se va a querer sesionar si en verdad tú eres una persona trabajadora. Si eres confiable, la persona no te va a cuestionar, pero te va a emplear para ver si en verdad eres lo que dices ser. Y todos vamos a esperar, todos, cualquier persona va a esperar un resultado acerca de ti y de mí. Yo personalmente siempre, una de las cosas que a mí me fascina es que, cierto, cuando un bebé viene al mundo, cualquiera sea este, ha pasado grandes obstáculos para llegar a ser el espermio favorecido, por así decirlo, porque de los millones que caen en la relación y que se traspasa en una relación íntima, son millones, pero uno solamente es el que logra fecundar y uno es el que logra darse a conocer. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros ya somos vencedores, ya hemos vencido a otros que quisieron llegar al lugar donde nosotros llegamos. Si partimos desde esa perspectiva, nosotros ya somos vencedores por estar aquí, por usted estar presente aquí y con vida y con salud, usted ya es una persona ganadora por nacimiento. Usted está aquí porque a alguien le ganó, a otro espermio que quería llegar donde usted llegó. Por eso, cuando yo hago este análisis, que es un análisis biológico, esto nos enseña que nosotros somos personas potencialmente, si hemos nacido, somos potencialmente victoriosas en algo, solamente que tenemos que descubrir en aquello que vamos a ser potentemente victoriosos. Ahora, la victoria siempre va, la victoria, el éxito y todo lo que tú obtengas en la vida depende de decisiones que sean serias, depende de una semilla y depende de todo lo que tú hagas en la vida. Todo lo que tú hagas tendrá un resultado, sí o sí, te dará una cosecha, te dará una ciega y esa ciega tiene que ver con tu trabajo, el resultado de tu vida tiene que ver con tu trabajo. Tú, lo que tú hiciste, lo que tú te sacrificaste, aquello por lo cual te desvelaste. Y Gálatas, capítulo 6, versos 7 al 10, el apóstol Pablo nos hace una declaración que es, que ya la conocemos, la hemos leído muchas veces, pero es una exhortación fundamental, pero a la vez, para el cristiano es fundamental, pero a la vez es radical, ¿no? Te muestra dos escenarios, te muestra dos lineamientos, te muestra dos caminos, te muestra dos acciones y esas, y por cualquiera que tú te vayas, te dará un resultado y ese resultado será tu disfrute, será tu gozo, será tu desdicha, o será tu vergüenza, o será tu gloria, o será tu honra, o tu deshonra. Y nosotros muchas veces no lo pensamos así, pero si nosotros nos detuviéramos tan solamente, cada vez que nosotros hacemos algo, cada vez que enfrentamos una situación, enfrentamos a una persona, tomamos directrices, invertimos nuestra vida, nos conducimos hacia una decisión que va a tener determinante resultado en nuestro ejercicio en el tiempo, todo eso pasa por nosotros, todo eso pasa por nuestra vida. Y el apóstol Pablo es enfático en este texto, es claro, es directo, y aunque yo no sé si la claridad es más fuerte que lo directo que él es, y brutal con aquel que lo hace mal, pero también verdadero con aquel que lo va a hacer bien, creo que cuando él habla esto al final de Gálatas, él está expresando el final de un trabajo que va a destacar quiénes somos nosotros, nos va a evidenciar, nos va a sacar la foto, y va a plasmar la medida de nuestro trabajo y de la reputación que tenemos en la responsabilidad que cargamos. Entonces el apóstol dice, él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Usted cree que hay alguna persona que puede creer que engañe a Dios? De que la hay, la hay, pero no se puede engañar a Dios, a Dios no se le puede engañar, pero a veces creemos que le podemos engañar. Entonces él dice, no os engañéis, nadie, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana, porque el que siembra para su carne, de la carne se gana corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu se gana vida eterna. Entonces dice, no nos cansemos, pues de hacer bien. No dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque muchas veces se le agrega ese él, y ese él le cambia el sentido a la oración. Él no está diciendo, no nos cansemos de hacer el bien, no tiene que ver con hacer él, es hacer bien. Y yo podría agregarle hacer bien las cosas, hacer bien las decisiones, hacer bien. Nosotros siempre le agregamos el él, y aquí no aparece. Entonces, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A qué le debemos hacer bien primero? A los de la familia de la fe. Y después, si hay algo y si hay oportunidad, y si usted tiene, hágale a todos los demás. Pero primero usted tiene que comenzar por casa, por la familia de la fe. Entonces, la ignorancia de esta ley no será suficiente para poder ver resultados diferentes conforme a lo que hemos sembrado. Eso es lo que está diciendo el apóstol. La ignorancia, según la Biblia, es sinónimo de tinieblas. Tinieblas. Y esta ignorancia nos puede hacer sembrar semillas correctas en terrenos incorrectos. Voy a volver a leer eso, ¿no? Voy a volver esto para que usted lo entienda bien. La ignorancia es sinónimo de tiniebla. Y esta ignorancia nos puede hacer sembrar semillas correctas en terrenos incorrectos. y viceversa. Pero el hecho de que desconozca dicha ley no va a evitar que tengamos resultados conforme a lo que sembramos. ¿Ok? Entonces, aquí está poniendo énfasis. La tierra es importante, pero tu semilla también es importante. Lo que tú haces. Entonces, ¿qué es una semilla? Una semilla es una acción, una palabra, un hecho, un recurso. Todo aquello que sea una inversión en algo, todo aquello que salga de ti es una semilla. Y algo sucederá con aquello. Las leyes espirituales producen entonces consecuencias al violarlas y beneficios al cumplirlas. Las leyes de Dios son así. Son inalterables. Si las cumples, te beneficias. Si las violas, ¿qué sucede? No te benefician. Recibes el resultado de aquello. Entonces, las leyes espirituales están destinadas por Dios para que por medio de ellas cumplir todo aquello que creemos y esperamos recibir y para lo cual han sido creadas. Cuando Dios visita a Abraham, uno de los ejemplos primarios de la Biblia, cuando Dios visita a Abraham, el padre de la fe, Dios le hace una promesa en Génesis capítulo 22, que incluía una semilla y esa semilla se llamaba un hijo, ¿cierto? Y una siembra que tenía que ser direccionada en el propósito correcto para que pudiera rendir los resultados correctos. Dios le dice a Abraham en Génesis 22, 18 y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí la semilla tiene una dirección, ¿no? Hay un propósito. Dios no nos da algo sino nos dice el para qué, ¿no? Por eso, cuando Dios envía al mundo, a Cristo, lo envía así nomás, voy a enviarle a mi hijo, ¿qué les dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo y el para siempre tiene que ver con el propósito. Entonces, cuando tú recibas algo de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es preguntarle ¿para qué es esto, Señor? ¿Cuál es el destino de esto? ¿Cuál es el destino de esto que tú me estás dando? ¿Cuál es la dirección que yo le tengo que dar a esto? Entonces, no solamente dándole una promesa al Padre de la fe sino encomendándole una responsabilidad. Entonces, aunque la Escritura identifican a Abraham como Padre de la fe, no debemos de ignorar que él aún siendo portador de una promesa se desesperó. ¿Cuándo nosotros vemos que él se desesperó? Es un hecho concreto en la Biblia, ¿no? ¿Cuándo se desesperó él? Cuando Sara le dijo mira, esposo mío, yo ya soy vieja, tómate, te regalo a mi sierva Agar. ¿Cuál debió haber sido la postura la postura de él debió haber dicho no, Dios nos dio una promesa y vamos a esperar en ella? ¿Ok? Porque aún el Padre Abraham tú puedes ver que se equivocó. El Padre Abraham dijo ok, la respuesta debió haber sido no, Dios nos dio una promesa y vamos a esperar en ella. Entonces, amados, nosotros no tomemos el ejemplo de Abraham para justificar nuestros errores. Tomemos el ejemplo de Abraham para no hacer lo que él hizo porque hay algunos que dicen pero si Abraham se equivocó, ok, eso está ahí para que tú no te equivoques, eso está ahí para que tú no vayas por ese mismo camino porque hay algunos que toman esto como una fuente de recursos para justificar su vida y como alguien dijo por ahí, la gracia de Dios ¿cierto? no es un recurso para que tú justifiques tus pecados, la gracia de Dios es para que tú perfecciones tu vida y la gracia la hemos convertido en la medicina para nuestras desgracias. ¿Amén? Entonces aprendamos que esto tiene, esto amado es, esto tiene que ver con, esto tiene que ver con la seriedad con la cual nosotros tomamos la palabra de Dios. Entonces, existen tres factores determinantes en el resultado de la siembra que hagamos los cuales consisten en primero, identificar que la semilla que vamos a sembrar sea correcta. Recuerde que toda semilla, todo lo que usted haga es una semilla, todo. Usted se enoje, usted de pronto vierta ira sobre una persona y es una semilla que usted vertirá y usted recibirá un resultado del otro lado para acá. Por lo tanto, si usted lo que vaya a hacer, analícelo bien. Lo primero, identificar la semilla, identificar el tiempo correcto para sembrar, número dos. Y número tres, determinar si el terreno en donde vamos a sembrar lo que Dios nos ha dado está preparado y dispuesto para dar fruto. Pregunto yo, ¿la tierra llamada Agar era el lugar correcto para la semilla? No. ¿Pero era una mujer que podía aportar una semilla de esa naturaleza? Sí, pero no era la persona indicada porque Dios le había dicho ella no, esta sí. ¿Amén? Entonces, aprendamos a darle lineamiento a todo lo que nosotros somos, todo lo que usted tiene. Aún sus hijos son una semilla. Por eso, por eso cuando uno tiene tantos hijos, ¿cierto? Como el pastor y el hermano Rodrigo con la hermana Katy, ¿cierto? Cuando nosotros decidamos en la vida de cuáles van a ser los lineamientos que nuestros hijos van a tomar, nosotros vamos a poner cuidado en ellos, ¿por qué? Porque son una semilla que Dios nos ha dado a nosotros y somos responsables de lo que ellos hagan. Entonces, Dios en su palabra, de acuerdo a estas tres demandas, Dios en su palabra nos garantiza la cosecha si nosotros identificamos la semilla que estamos sembrando y por eso Dios dice que si nosotros sembramos la semilla correcta a su tiempo el texto decía a su tiempo cegaremos a su tiempo no en el tiempo que tú lo necesitas o quieras en el tiempo que Dios lo ha dispuesto. Amén. Yo recuerdo mi esposa nosotros habíamos acordado cuando recién nos casamos que íbamos a esperar unos años pero pasó un año y mi esposa se esperó al tiro y dice no, yo quiero ser mamá ya, ahora ya y en verdad ya fue mamá joven 25 años y a los 26 ya lo teníamos en brazos yo entiendo que está bien está bien yo no quería pero ella quería y está bien y era el tiempo correcto sí porque el hijo vino y vino hermoso como todos los hijos del Señor amén digan amén a su tiempo porque aquí las claves de estas palabras de pronto nosotros pasamos muy rápido oído por las palabras la semilla que a su tiempo y todas las semillas tienen diferente tiempo para brotar no todas brotan no hay ni una semilla que brote al mismo tiempo todas tienen su tiempo unas pueden demorarse tres meses otras demorarse ocho meses otra un año otras ocho años y así sucesivamente entonces todas las semillas tienen su tiempo todo llegará a su tiempo ahora a su tiempo llegaremos dice el apóstol muchas áreas de nuestra vida demandan que identifiquemos bien las semillas que estamos sembrando sí usted tiene que identificar las semillas que está sembrando usted va a llegar el día en que va a disfrutar aquello que sembró y eso es irreversible es irreversible una de las cosas que a mí me asombra cuando yo a veces voy me ha tocado ir para el sur cuando he visto los campos de maíz sal usted ve que el maíz se saca se saca el choclo y queda y pareciera que uno dice tanta mata para tres cuatro choclos tremenda cosa y uno tres cuatro cinco seis choclos pero usted puede darse cuenta que todo ese trabajo todo ese trabajo de la tierra acerca de ser todo aquello para unos cuantos choclos que sale de ahí usted encontrará que es demasiado trabajo lo más probable que el el sembrador también pero el fruto cuando se prueba cuando tú pruebas lo que sembraste tú dices y tú puedes meditar en ti y tú puedes decir se puede esperar lo que sea cuando tú sembraste si recibes lo que querías pero no hay pero no hay nada más terrible que cuando tú sembraste lo que querías y recibiste es otra cosa de hecho hay una parábola que se habla acerca de aquello hay una parábola que habla acerca de de que se sembró algo y se recibió otra cosa y está está siendo la alusión de Israel yo sembré una buena viña y recibí uvas agrias ¿qué pasó con esto? esto es como cuando Dios invierte en alguien el ejemplo es ese porque Dios invirtió en Israel y tendría que a él recibido de Israel el más precioso fruto pero fue el más pésimo fruto y ahí Dios nos mira a nosotros como un pueblo especial también entonces muchas áreas de nuestra vida demandan que identifiquemos bien la semilla que estamos sembrando por ejemplo en el matrimonio nuestros hijos nuestros hogares ministerio lugar de trabajo amistades profesión por ejemplo yo siempre una de las cosas que le exhorto a los jóvenes yo espero que los jóvenes cuando eligieron una profesión espero que se la ganen ¿en qué aspecto se la ganen? espero que nunca hayan hecho trampas porque el que ha hecho trampa el que va a padecer es la persona que va a tener que ir a tratarse con él esa es la persona que va a sufrir porque si la persona que hizo trampa obtuvo el título y tiene que ponerse en las manos de ese profesional el problema no va a ser del profesional el problema va a ser de la persona que se puso en las manos de ese profesional y eso daña y eso daña al final el resultado para aquello para lo cual tú te preparaste entonces debemos estar conscientes de que la mejor semilla para sembrar está contenida y encapsulada en la palabra de Dios mira todo lo que tú puedas querer está bien pero lo que Dios quiere para ti es mejor voy a volver a repetir eso todos los anhelos que tú tengas lo más probable es que sean buenos y sean a lo mejor muy legítimos de acuerdo a lo que tú quieres pero lo que Dios quiere para ti es mejor y él sí que tiene certeza de lo que tú cargas o sea si hay alguien que sabe para lo que tú estás hecho es Dios entonces en las escrituras se nos promete que nadie que siembra una palabra la retornará vacía sino que más bien la palabra dará los frutos para los cuales Dios la ha enviado ahora bien ¿por qué hablamos de identificar la semilla el tiempo y la tierra? tres cosas importantes debemos identificar la semilla el tiempo y el terreno no basta solamente tener semilla tenemos que saber el tiempo pero para lo otro mucho más importante es tener visión sobre qué terreno la vamos a depositar quién quién es el lugar cuál es la persona para depositar aquellas semillas entonces existe un detalle importante del cual hacer mención en las escrituras y es que en el tiempo del fin en la tierra habrá una gran cosecha ¿se acuerdan de esa de esa escritura de Cristo cuando él dice en el tiempo del fin habrá una gran cosecha y esto tiene que ver yo recuerdo cuando cuando Cristo cuando Cristo habla de la parábola de la cizaña y del trigo porque uno siempre quiere cortar lo malo pero él dice déjenlo crecer juntos dejen crecer juntos la cizaña y el trigo a su tiempo el Señor enviará sus ángeles y cortará lo bueno de lo malo y a mí me gusta mucho eso ¿sabe por qué? porque lo más probable es que nosotros podamos discriminar y en vez de cortar lo malo pasemos a llevar también lo bueno entonces a nosotros no nos está permitido eso solamente el Señor no vaya a ser que por cortar lo malo se te pase se te pase la hoz o la metiste con rabia y cortaste y dañaste lo que no debías dañar entonces tiene mucho que ver con eso entonces lo cual será evidencia en la gran cosecha lo cual será evidencia cuando la miez esté madura los campos estén listos y sus ángeles limpien por medio de la separación entre lo maduro y lo inmaduro lo fructífero y lo infructífero mire detalle al margen recibí una llamada durante el día y una persona me preguntó por me preguntó si la iglesia nuestra era una iglesia denominacional no voy a decir el nombre para no dañar la reputación de esa de esa denominación yo le dije no nosotros somos congregación cristiana ah me dice porque yo ando buscando una de estas mire no sé no sé me dice porque porque yo yo tengo que yo si quiero ir o sea yo necesito ir a una iglesia donde no se hablen ciertas cosas y me pareció extraño yo dije eh y me podría decir usted de qué no no porque va a ser muy complicado pero usted ya hizo ya me hizo la pregunta dígame de qué será entonces me dice usted habla del infierno y del cielo así me dijo así yo le dije yo no hablo la biblia habla de eso y si la biblia habla del infierno y del cielo yo tengo que hablar del infierno y del cielo ah es que ahí es donde tenemos el problema me dice porque donde yo voy dicen que el infierno eh las personas cuando mueren ahora no se van al infierno todavía y las otras tampoco se van al cielo entonces me faltó a mí decirle entonces le voy a tener que sacar varias hojas a la biblia porque la biblia que yo tengo dice eso ojo fueron cosas que pensé en un segundo entonces para no dilatar la conversación entonces yo le dije dama mire para yo explicarle esto necesito mucho más tiempo pero como usted no lo tiene ni yo tampoco busque mejor una iglesia que esté ajustada a lo que usted quiere lo que yo vi es que ella quería una iglesia a la medida de lo que quiere escuchar amado y una iglesia a la medida de lo que se quiere escuchar nosotros no vamos a hacer esa iglesia amén o sea si si aquí viene una persona y va a mirar el menú que tenemos nosotros lo siento mucho amado en los menús ya están predeterminados yo no preparo menú ellos ya están aquí y yo entrego lo que el señor habla de lo que está aquí ahora el día que yo cambie la receta hermano y los ingredientes que a mí me gusta cambiarle a veces los ingredientes a mi esposa a ella le puedo cambiar los ingredientes en la cocina pero lo que se cocina desde la palabra de Dios que ya está establecido no lo puedo hacer cierre de comillas amado o cierre de paréntesis ¿cuál es el gran problema en esto? es que la persona es que esto está hablando de siembra y cosecha lo que tú siembres a ti te enseñen lo que te enseñen y te digan Dios es bueno y te va a perdonar y eso no es ningún y eso no es ninguna revelación lo que Dios no puede hacer es quitarte el resultado de tu cosecha amén todo lo que el hombre siembre va a cosechar ahora o sea que el señor no me perdona no si el señor ya te perdona el señor te perdonó en la eternidad lo que él no va a poder hacer es que la cosecha que tú trabajaste te va a decir mira disfrútala porque si tú haces bien y siembras bien y siembras bien y cosechas bien Dios te va a decir disfruta disfrútalo pero si cosechaste mal no te va a decir ay te voy a evitar este dolor de cabeza definitivamente no entonces existe un detalle importante entonces que va a haber un tiempo de cosecha lo hay en la Biblia y lo hay para nosotros y esto es una evidencia entonces entre lo que está maduro y lo que está inmaduro lo que es fructífero y lo que es infructífero Proverbio 27 23 dice sé diligente en conocer el estado de tus ovejas entonces aquí podríamos también decir sé diligente del estado en cómo va tu semilla sé diligente cómo está la tierra estás haciendo bien el trabajo tiraste la semilla y te despreocupaste sé diligente en conocer el estado de tus ovejas puede ser muy amplio sé diligente en el estado que estás ejerciendo tu trabajo cómo estás enseñando a tus pares a tus amigos tus relaciones tus hijos tu esposo tu familia todo eso tiene que ver con esto todo esto tiene que ver con sembrar y cosechar mire yo he tenido yo he aconsejado personas en la vida no este último tiempo pero en la vida he aconsejado personas que insisten en juntarse con personas que son nocivas que son tóxicas para ello y yo digo ¿para qué lo haces? es que me da tanta pena entonces ¿para qué me pides consejos? si te da tanta pena y tú sabes que te va a dañar eso entonces los consejos no te sirven porque a ti te gusta invertirte ahí es que me da pena sé más misericordioso que Dios pues vas a seguir en el mismo trance y todo nosotros tenemos que saber dónde nos sembramos tenemos que saber las semillas que vertimos y tenemos que saber el tiempo en el cual lo hacemos amén no se olvide de esas tres cosas entonces durante la madurez en este caso durante la madurez se convertirá en un requisito indispensable para poder cosechar donde la madurez esté lista ese es el lugar correcto entonces donde donde y cuando identifiquemos esto será indispensable ser guiados por el mismo espíritu de Dios quien nos indicará que nuestra inversión de tiempo vida y recursos deberán estar canalizados en el territorio que Dios está señalando para este tiempo y esta acción usted ha cometido el horror de pronto a veces hacer algo que Dios le dio como la impresión así como que Dios le dio la intuición no lo hagas yo no lo hice igual a mí me ha pasado y de pronto tú dices pucha pero y uno da el paso y Dios te previene Dios te como que te sopla el oído no y uno igual lo hace entonces esto el hecho de hacer algo de sembrar algo esto demandará un fino discernimiento por medio del cual parte nuestra responsabilidad como hijos maduros consistirá en operar enseñar y modelar una vida que nos lleve a decisiones con exactitud y precisión ¿para qué? para levantar una generación entendida en estas cosas eternas del propósito eterno y comprometidos con esta causa eterna mire hoy yo creo que en el pasado era igual pero hoy de acuerdo a como está el ambiente no podemos arriesgar una decisión no podemos aventurar una decisión hay que hacerlo con exactitud no hay que apresurarse ¿para qué? no hay que hacerlo con esa con esa ansiedad que muchas veces queremos hacer nosotros las cosas no amado se lo dice a alguien que ha sido procesado en estos temas de paciencia con ustedes y con otras cosas entonces donde no habrá más como esto demanda un fino discernimiento ¿cierto? y tenemos que tener una generación entendida todos entendidos en esta causa donde no habrá más tiempo para perder con entretenimiento distracciones desenfoques y asuntos triviales y domésticos los cuales se han encargado de drenar muchas veces esa gracia que Dios ha provocado y ha derramado sobre nosotros mire cuando nosotros a veces nos distraemos hay gente hay gente que puede drenar tu unción tu fuerza tu vida tu tiempo y te lo hace perder y al final la persona nunca te hizo caso pero siempre te buscaba y te buscaba y te buscaba y te buscaba y tú te dabas cuenta que te hacía perder el tiempo pero no no había cambio mire indíqueme usted donde en la Biblia parece que Cristo le da la oportunidad de conversar 20 veces a alguien ni dos veces ni dos ¿por qué? porque él era radical si tú le escuchabas bien si no él partía entonces ¿qué nos indica esto a nosotros amados? que Dios en Jesucristo no se detuvo en ningún lugar y por donde él pasó el que lo aprovechó el que lo honró el que lo recibió al enviado recuerde cuando hemos hablado acerca del enviado eso es un acto de Dios hacia ti entonces ¿qué hacemos cuando nosotros sabemos que hay situaciones que nos drenan? mire lo que dice Mateo capítulo 25 1 al 5 solamente unos versos para poner el ejemplo de las mujeres las vírgenes insensatas entonces el cielo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo 5 de ellas eran prudentes 5 insensatas las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas todas y se durmieron ahora mire aquí hay un hecho que es evidente todas se durmieron ¿sí o no? ahí dice es cierto que todas se durmieron pero cuando vino el esposo ¿todas recibieron lo mismo o no? no porque hubieron 5 ¿qué? que antes de dormir ¿qué hicieron? llenaron sus depósitos de aceite y a esto tú le puedes llamar proactividad aquí tú a las vírgenes puedes decir esto ok nos toca esperar pero si vamos a esperar vamos a tener nuestro trabajo hecho ¿cuál fue el resultado de su ¿cuál fue el resultado de su cosecha? que cuando vino el esposo llegó listo aquí estamos y las otras 5 perdieron la oportunidad amado esto tiene que ver con nosotros esto tiene que ver con nosotros con el pueblo de Dios y te voy a mostrar una plataforma muy sencilla ¿qué haces tú cuando el mundo cuando tú en el lugar donde tú te estás desenvolviendo la gente ve que tú eres hijo de Dios y te hace una pregunta acerca del Señor y tú no te has preparado ¿qué haces tú? ¿perdiste esa cosecha? ese momento que Dios tenía porque tú no sabes ojo no sabes lo que hay detrás de aquello que vas a sembrar cuando Dios provoca algo a consecuencia de que la gente ve que tú eres tú perdiste esa oportunidad ¿se acuerdan ustedes de Felipe? cuando Felipe dice que estando en un lugar dice que es trasladado a un lugar donde se encuentra en un campo así y ve que viene un etíope y el Espíritu del Señor le dice acércate y dice que él se acerca y ve que el etíope está leyendo y Felipe y el Espíritu le dice pregúntale que está leyendo dice ¿qué lees? estoy leyendo aquí algo pero no entiendo no hay nadie que me explique y dice que Felipe se sube arriba donde él iba y ve que estaba leyendo Isaías y él le exhorta le predica él sabía lo que estaba leyendo él sabía el texto sabía el contenido sabía todo eso y cuando el etíope ve que hay por ahí un charco de agua dice aquí hay agua ¿qué impide que yo sea? bautizado ahí está su cosecha entonces amado esto de siembra y cosecha tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida esto no es tan solamente para lo que viene años más esto es lo que viene en el día a día como Dios te sorprende con tu situación y de pronto no sabemos operar siempre y cosecha entonces ¿dónde ¿dónde imperará el hecho? en este caso ¿cierto? porque estamos hablando de que donde hay cuando nosotros nos nos distraemos en cosas domésticas y en cosas infructíferas y nos van drenando todo lo que nosotros somos ¿cierto? donde imperará el hecho de que hemos sido hechos participantes de un reino del cual antes estábamos ajeno y ausente y cohibidos por causa de haber sido prisioneros de confianza de un sistema religioso inflexible carnal e inmaduro operado y gobernado por el príncipe de la potestad de los aires cuando pertenecíamos y obedecíamos al reino de las tinieblas ¿cierto? cuando estábamos en esa condición hoy que estamos en el reino de la luz y que hemos sido trasladados no podemos callar lo que tenemos hoy la gente a veces se pregunta yo quisiera tener la oportunidad de honrar a Dios estos son momentos son momentos para sembrar todos los días todos los días hay algo que hacer todos los días hay algo que invertirse todos los días hay algo que hacer en cuanto al Señor entonces una pregunta válida en esta hora es yo que estoy haciendo en mi día a día ¿cómo me estoy invirtiendo? ¿qué estoy provocando en la gente? ¿estoy siendo un granero de la semilla de Dios que cuando sale al mundo ese mundo ve que yo soy un granero un depositario de esa semilla y que la gente puede extraer esa semilla para su vida? ¿soy eso? ¿estoy representando eso? entonces la escritura literalmente informa que fuimos trasladados entonces del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo fuimos constituidos y hechos sacerdotes lo que nos quiere decir es que por la sangre de Cristo fuimos trasladados a un lugar donde debemos ser personas operativas y no debemos ser personas estáticas si Dios a ti te dio vida tienes tienes energía que usa la palabra de Dios cuando nos da de su vida de su poder o sea tú tienes que estar activo tienes que estar operativo tú no puedes callar no puedes callar y no es que tú seas irreverente a los espacios no es que hay algo dentro de ti que va fuerte que la letanía de no compartir las verdades de Dios entonces de manera particular existe entonces la ley poderosa en el reino de Dios que es considerada una de las más fuertes y esta es la ley de la siembra y de la cosecha entonces el tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial determinante por medio del cual pronto se conocerán los frutos conforme a la semilla que ha sido sembrada mira nosotros con mi esposa siempre hacemos análisis de nuestra vida nos sentamos a hacer análisis 33 años casados tenemos mucho que hablar acerca de nuestras decisiones Dios nos ha hecho pasar por pasajes oscurísimos en nuestra vida pero agradecemos no haber tomado malas decisiones agradecemos que había mucho patrimonio que poner en riesgo mis hijos son un patrimonio de Dios no son mi patrimonio son la herencia de él por lo tanto cuando yo tomo una mala decisión yo quiero que arriesgo el patrimonio divino de mis hijos cuando tú tomas una mala decisión arriesgas el patrimonio divino de Dios y Dios nos va a pedir cuenta de eso a Dios no le van a servir nuestras excusas es que me pasó esto me pasó esto otro me pasó acá y él siempre va a decir esas fueron tus decisiones nadie te empujó a tomar esas decisiones entonces esto es mucho esto amado esto es la vida misma estos son los propósitos mismos de Dios que están en nuestras manos entonces el tiempo que estamos viviendo como es un tiempo crucial vamos a entrar vamos a entrar en el área chica no si sembraste traición no esperes cosechar lealtad y si has sembrado deshonra no espere que te honre si has sembrado contienda no esperes tener paz si lo que has sembrado es odio y rencor no esperes cosechar amor y comprensión entramos en el área chica al tiro hacer las evaluaciones inmediatamente y lo último si lo que has sembrado ha sido para la carne jamás espere resultados espirituales o sea tú tú y yo si hemos sembrado para nuestra carne seremos espectadores de los que si sembraron espiritualmente y tú te vas a asombrar de lo que Dios está haciendo con ellos claro que si tú crees que Israel Israel cuando veía Israel cuando veía los profetas y los grandes hombres de Dios esos hombres cosecharon para su carne pero vieron el resultado de los que cosecharon para su espíritu y fueron hombres guardados protegidos sustentados guiados por sendas de justicia entonces tanto la semilla como el terreno serán determinantes para poder obtener buenos resultados y el tiempo en el cual lo tienes que hacer importantísimo porque uno es el que siembra y otro es el que ciega y quien es el que da el crecimiento Dios siempre dará el crecimiento yo ahora entiendo amado yo ahora entiendo por qué Jesús no cortó a Judas la pregunta es Jesús pudo haber cortado a Judas y pudo haberlo echado antes y haber dicho este no este no es este no este no califica para los doce ¿lo hizo? no lo hizo esperó hasta el final hasta el final y su maldad lo mató hay un salmo que dice eso al malo lo mata la maldad él se mató solo nadie lo horcó él se horcó entonces ahora bien la responsabilidad del crecimiento le pertenece a Dios pero el cuidado en sembrar y cosechar a quien le ha sido delegado a nosotros Dios se encarga del crecimiento y nosotros nos encargamos de qué identificar la tierra poner la semilla y la cosecha ¿quién es el que da el crecimiento? Dios él tiene el poder para hacerlo y lo va a hacer amado eso nadie puede escapar a una cosecha o sea si tú eres una persona tierna bondadosa y amorosa mira no importa que pases mil veces por una persona tonta y estúpida llegará la persona que te va a dar todo lo que tú sembraste y nos lo va a dar con creces por eso la Biblia dice no nos cansemos pues de hacer bien pero yo diría no nos cansemos de hacer bien nuestro trabajo nuestra siembra todo lo que hazlo bien 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 no requiere que lo hagas no requiere que lo hagas como puedas que bueno que Dios no puso hazlo como te den la fuerza no hazlo bien si no lo haces bien no hay resultados no habrá no habrá premiación y eso lo tiene que saber nuestro universitario que triste sería que uno de nuestros universitarios fuera a un jefe al jefe de carrera que lo reprobó y le diga por favor repruébeme mi papá tiene que pagar siete años el jefe el jefe de carrera le va a decir y a mí que me importa estudia porque aquí en la universidad no se premia al perezoso al que no se gana su nota Dios también Dios no puede recompensar a aquel que no ha hecho bien su trabajo esto parece duro amado pero estamos en tiempos rigurosos estamos en tiempos donde tenemos que saber guiar a nuestra gente pero si yo le digo a la persona si yo le digo a la persona mira pórtate pórtate como puedas trata de hacerlo bien no puedo decirle eso usted sabe como comprometo yo la palabra del señor con eso con decirle a una persona trata de hacerlo bien no pídele a Dios que transforme tu vida eso hay que decirle a la persona si una persona está haciendo algo mal algo no está transformado en ti está siendo edificado en esta hora no está muy silencioso idiote usted dirá es que estamos reflexionando pastor por eso es tan importante el sembrar la semilla correcta en el terreno correcto y en el tiempo correcto tres máximas que nos vamos a llevar hoy día aparte de todas las demás la semilla se siembra en tiempo correcto la semilla correcta y en el lugar correcto lo demás debe descansar en la presencia de Dios dejando que Dios haga su trabajo porque ya nosotros hemos hecho el nuestro mira a nosotros esta frase nos cuesta nos cuesta analizarlas cuando tú le dices a una persona que lo demás descanse en la presencia de Dios ¿qué es lo que descanse en la presencia de Dios? el crecimiento en eso tú no tienes competencia tú no puedes hacer nada porque esa semilla crezca nada porque eso lo hace Dios pero tu trabajo es identificar el lugar hacerlo en el tiempo correcto y que sea la semilla correcta y de ahí si hiciste todo eso bien espera que los resultados vengan y Dios lo hace Dios es especialista entonces cambiando terrenos o no ¿acaso tú eras un terreno muy bueno antes de llegar al Señor? ¿yo era un terreno muy bueno? no ninguno de nosotros ¿cómo cambió la tierra a Él? ¿cómo cambió la tierra? ¿la transformó? nosotros éramos una nosotros éramos una tierra estéril todos nosotros éramos estéril y cuando Él vino a nosotros y cambió la naturaleza de nuestra tierra nos transformamos en una tierra fértil Dios es especialista en cambiando terrenos en hacer fértil lo infértil Él es especialista en arar la tierra que tiene piedras ay Dios es bueno para remover piedras dígame que no Dios es bueno para remover esas piedras que no dejan que la semilla de Dios brote en nosotros el especialista amado no se preocupe de eso dije que el Señor haga eso nuestra esperanza consiste en saber que a su tiempo cegaremos si no desmayamos no desmayes y te lo dice alguien que no desmayó contigo o no si y todavía no se cansa contigo ni conmigo y todavía le está dando y todavía está ahí Él está trabajando con nosotros Él no se cansa contigo no te canses tú tampoco entonces es un buen momento para que identifiquemos cuáles son aquellas áreas de nuestro corazón que han recibido diferentes mezclas de semillas y cuáles son las áreas en nuestra vida que necesitan ser aradas y le vamos a llamar que Dios ara cuando nos mete en tribulación ahí cuando Él te mete en tribulación es porque quiere sacar algunas piedritas de tu corazón algunas cositas que están estorbando allí entonces si tú quieres ver días buenos tenemos que dejarnos que la palabra de Dios remueva pero si tú no quieres que la palabra de Dios haga nada no hagas responsable a Dios de tus desdichas ya amado nosotros como pueblo de Dios tenemos demasiada gente que está exponiendo muy mal el Evangelio y por causa de qué de no remover las piedras no dejar que la palabra obre yo estoy siendo amado yo estoy siendo lo más sensible para poder decirle estas palabras porque si las dijera como las dice Cristo sería más ofensivo porque Cristo es más fuerte con su declaración entonces hoy es un buen momento para que identifiquemos para poder tener garantía de buenos resultados amado nadie trabaja para tener malos resultados nadie porque es triste que una persona trabaje para no tener resultados todos trabajamos por resultados nadie trabaja para no ser fértil fructífero y tener una buena cosecha nadie entonces para poder tener garantía de buenos resultados y como producto final disfrutar de una buena cosecha la cual es la voluntad y parte del plan de Dios para con cada uno de nosotros en este tiempo hagamos bien nuestro trabajo sembremos bien apliquemos bien los principios esforcémonos y no nos cansemos no importa no importa que tú recibas críticas por doquier descansa en Dios si lo que estás haciendo es correcto y tú tienes confirmación en tu corazón que allí va a haber fruto sigue 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 pero cuando cuando tú tengas de parte de Dios y Dios te muestre que no es el lugar por favor retira tu semilla de ese lugar lo que Dios no va a fructificar no lo va a fructificar nomás ahí usted tiene el apóstol Pablo usted tiene el apóstol Pablo tanta gente alrededor de él y hubo gente que osó abandonar a Pablo cuando cuando todos nosotros en la medida que conocemos hoy a Pablo cuánto nos hubiera gustado haberle conocido y estar a los pies de su palabra ahí pero hubo gente que lo abandonó en sus prisiones pero tuvo hombres fieles hijos amados Timoteo Tito y otros más que permanecieron me gusta mucho me gusta mucho una frase que le dice estoy llegando al final me gusta una frase de Pablo cuando le dice a Timoteo tú que has estado en mis prisiones que frase más hermosa esa cuando tú puedes decir de alguien tú que participaste en mis tribulaciones amado no hay testimonio más grande que aquello que cuando tú estás con aquellos que te han formado y ellos están en tribulación tú estás allí irrestrictamente ¿por qué? porque fueron los formadores los forjadores de tu vida por eso ¿por qué? ¿por qué de allí? porque de allí sacó ese fruto Pablo porque era buena tierra pero hubieron otros donde Pablo fue generoso y se sembró y hubo un resultado pero no hubo buen fruto porque en el fondo la tierra también tiene que ver con aquellos pero Dios es generoso con todo porque la Biblia dice que él hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos cada cual definirá lo que la palabra de Dios debe hacer en él o en ella y en esto amado ahí nosotros tenemos competencia cada vez que la palabra de Dios identifique algo que será una problemática para tu cosecha final sácalo inmediatamente cuando la palabra de Dios te dé luz de que hay una piedra un pedregal en tu corazón que no es de utilidad remuévelo inmediatamente hazlo a tiempo no lo hagas a destiempo porque arriesgas la semilla y arriesgas el tiempo de la cosecha amén así que todos los que están trabajando y los que están sembrando y los que están preparándose para recibir una cosecha persistan no se cansen de hacer bien porque el que tiene paciencia y lo hace a su tiempo cegará y yo quiero cegar juntamente con ustedes todos juntos llegará el día en que todos seremos llamados amados llegará el día en que se escuchará la voz del esposo y todos tendremos que salir al encuentro y lo que define mi partida es haber hecho un buen trabajo con mi corazón lleno de aceite porque solamente los que tengan el corazón con aceite que simbolice esa pasión que simboliza que simboliza la luz que simboliza la lámpara encendida por la palabra recuerde que la biblia dice lámpara para mantener encendido eso tiene que ver con la palabra así que amados a los pies de la palabra siempre a los pies de la palabra está seguro allí hay luz y si hay luz habrá cosecha y si hay cosecha hay alegría y si hay alegría hay fiesta y todos podemos disfrutar amén así que ¿cuántos se están preparando para la cosecha? amén vamos sembraste este 2019 prepárate para lo que viene en el 2020 el 2020 no viene bien para la nación para esta nación llamada Chile pero para los que pertenecemos a la nación celestial allí siempre hay fruto los 12 meses del año así dice la biblia los 12 meses del año no falta el fruto las hojas están verdes todo el tiempo cargadas de bendición y a eso hemos sido llamados nosotros amén así que no importa lo circunstancial en estos momentos si hemos hecho lo correcto si hemos caminado en estos principios vamos a ver la mano de Dios el Dios de paz nos guarde y nos bendiga pongámonos de pie en esta hora nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo